Buenos días a todos, hoy os vamos a presentar un servomotor o actuador como lo llaman muchas veces algunos de nuestros clientes y este servomotor es un servomotor específico de Bayan, como podéis ver tenemos aquí la caja original en la que va el servomotor, el servomotor Bayan tiene el código original 140429 que es el que aparece en la caja pero como muchas veces el cliente no sabe este código siempre os decimos lo mismo necesitamos una fotografía de la placa de la caldera y con la fotografía de la placa de la caldera lo vamos a identificar, vemos aquí varios códigos del fabricante real de la pieza, la mayoría de las veces nos sirven de muy poco, tenemos aquí el conector eléctrico creo que se verá como os digo todas las referencias que aparecen por el motor y con la mayoría de las veces no nos ayudan ni no sirven de nada, lo que nos sirve para identificar la pieza correctamente es siempre el código Bayan que aparece en la propia caja y si no lo sabemos con una foto de la placa de la caldera lo vamos a identificar y lo vamos a ver perfectamente y localizaremos nosotros el código, gracias a todos n Gracias por ver el video.